¡Va! Veo que le subiste un mensaje, es el que quiere verte El jefe, creí que le esperas tú En serio que le subiste que el jefe se dejaría tan fácilmente todos tantos los hijos marías, sería muy peligroso ¿Peligroso? Pero no te queda dinero fácil Si el dinero se quedara fácil, créeme que no estarías frío, pensé que estabas listo para este trabajo Pero si yo tengo dudas, podrás discutirlo con ustedes, mirando con ustedes ¿Y algo con el jefe? ¡Sí! ¡Sí! ¡No nos vamos!